Que todos levanten sus manos, vivan el momento, pasen la soga por la viga hasta que caiga al suelo Hagan un nudo corredizo, que rodee su cuello y salten para ser ahorcados por su propio peso Si nunca apreciaste la vida, no gastes mi oxígeno, mudate al cementerio Puede ser un paraíso para aquellos que descansarán en paz sin aguantarte, eres inútil Deja que tu gente sea feliz por ti Porque el mejor escaparate de mi centro comercial fueron tus ojos Curiosa variedad de acupuntura, el DJ y su ortofón Si lo normal es colocarse a mi pom en el podio La mejor forma de aprovechar el tiempo fue perdiéndonos en el barrio Los hombres lloran solos, en mi escritorio guardo un mausoleo endógeno alejado del vulgo Estornudo y no parpadeo, si agarrar el boli es algo prurito Busca la paz en Nueva Delhi, este grillo despierta conciencias No canta a las hembras, engaña a tu público Mi estilo de vida no es el de Ayanduri, es más duro El cielo está sobre Berlín, pasean ponis y practican cagnomancia En parques del Zaidín, chupan su dedo como Justin Después de caguateque, mi salida es cotele Ella fue mi talón de alquiler, musa ausente Que sin hip hop sale el sol, como en el corteo de Chopin del 11 O sin placer con manos de Chopin, hay cosas que no se venden Se regalan, mientras custodian su virginidad Oyendo discos de Blink Guardian Adán, valorate de vez en cuando En este carnaval, politeísta te señalan Tras un pecho de latón, engaño a sabios Con preguntas de los Monty Python Voy a tu prisión, no está tan mal como la pinta Cuando todas me dicen te quiero Yo mido la intensidad con la que gritan Besos de lengua felina, entropía Usa la Biblia, pa' calzar su estima de mujer Porque cojea, las juntas se estropean Rosario tijeras Si el soldado 18 escuchó tu voz en las pincheras Es un cordero joden con hipertricosis Fui feliz como Juan con su bici Más filósofo que Enchi Quiere una estatua de mis pies en cada país Tú quieres un piercing, que te pase en el coño Igual que a Miss Daisy, si no vivía cuerpo de rey Tomorrow must be better day Te pierdes en la traducción como Bill Murray Parece sexy No, mueve la boca al ritmo de Jean Grey Yo disfruto escuchando What You Do Del The Chilling Circuit Pa' acabar con la esperanza de Henry Chinaski Causa de la glosofobia son oídos sordos Tú vas de mártir No hay mayor hortera que la mierda que escribe Pachi Tienes más caras que la isla de Pascua Ah, sí En Turí le reza nada a Vinci Junto Jacob en Desmarketing De la escuela en Doblas Y la sensualidad de Jasmine Beard Tu tombo la se tambalea Engañar no es malo si no es uno mismo En esta cultura filaje de gnosticismo Un misantropo con veinticinco Peter Pan dijo madura Mis sueños sin sueños Disfruta en el escenario Como Jim Morrison Igual que oyendo a Mepedum Debajo tu edredón Cartón y pesquis Mira por los ojos de tu madre Como Norman Bates Con tu cheque práctico origami Yo sí soy b-boy Tú eres un acoplado Serías adultero Payordano Bruno Insulto es abrupto Son más hardcore Las portadas del film Follow up art Que una discografía de negro Y tú no Tú solo matas de risa Tonto Te pones perro cuando al terremoto Le cambia la cara y se va de rosita Entre ellas y las lágrimas Tu veros borlean en mi guardilla Elige el orden Pa' agarrar manos, cintura o nuca ¿Quién no tuvo una Matilde urrutia Igual que Neruda? Atilio de Giovanni espera Que se haga real victoria Y así morirá Cuando las cosas se consiguen Pierden gracia Si el amor es religión Y nadie reza Culpa Fatafei Paula Y cuida a la próxima La pócima es Camandula hasta la cama Tu novio huela en astalina Te llaman la bien pegada Si las palabras Son figuras de hielo Y cosas dejan mal sabor de boca Por no hacerlas a su tiempo Calman tu balanitis Luego quieren ver No pongo miel en bocas de asno Tranqui, yo te aviso Llena tu pentagrama de silencios Si eres impiel Soy tu misionero Bebe de mi sangre Como un sommelier Maestra de esgrima Mi cadena perpetua Dispone de un túnel Tras la libreta amarilla Mira y todo Por volver la cabeza Y dirigir una sonrisa Nana Con soca por corbata Escribo nocas de mandrágora Si mis colegas Se hacen eles Yo gafo luciérnagas Y estoy con asma Cuando entro a casa Me pongo las gafas Como Clark Kent Yo no he salvado el mundo Pero alguien se sintió mejor Oyéndome Y aquel estruendo Solo fue aplosos del público No tengas miedo Yo mataría por ti Si duermes con Joe Black al lado Soy pez fuera del agua Del lago Ness La vida pone más vagones Me levanto a ver amanecer Desvelo a Martin Luther Las ninfas se muestran calunes Comen del pastel De la esquivez Con la cuchara de Uri Geller Animal de costumbre Si el amor es la línea de Müller Te clavas la flecha Que intentas lanzarle Sus ojos azules Son el símbolo Del placer secreto Como el logotipo del PSOE Voy a ser sincero De ciento y poco Sé que dos valen por cuarenta Si el rap es un 4x4 El amor serán tres agujeros Niña Una carga al pie del cañón En la desgracia La música con duendes Siempre fue de Andalucía La tía Me enamoré de una ninfómana Tenía más mierda en la cabeza Que la mesa de María Jiménez Mito nómada Éramos jóvenes No me soportan ir a almohada Puta ciudad llena de bufones Que es Granada Que todos levanten sus manos Viva en el momento Pase la soga por la viga Hasta que caiga al suelo Hagan un nudo corredizo Cierro de su cuello Y salten para ser ahorcados Por su propio peso Si nunca apreciaste la vida No gastes mi oxígeno Múdate al cementerio Puede ser un paraíso Para aquellos Que descansarán en paz Sin aguantarte Eres inútil Deja que tu gente Sea feliz por fin ¡Gracias! ¡Gracias!